hola que tal chicos como están hoy te traemos un truco más de google y si como le dices el título del vídeo podemos saber cuáles son las top búsquedas en google de la gente entonces ahorita lo que vamos a hacer es accesar a google vamos a poner la palabra google hot listo le damos en buscar seleccionamos la primera opción y nos despliega este menú ok vamos a seleccionar los puntitos que están en la parte o los cuadritos que están en la parte superior del lado izquierdo y nos explica este menú ahora en la parte de abajo del lado derecho vas a seleccionar donde dice todas las regiones y vas a escoger tu país en mi caso voy a escoger méxico perfecto y estas son las top búsquedas o las tendencias de google en mi país espero les haya funcionado este pequeño truco este tutorial si es así deja tu manita arriba déjame la descripción del vídeo que otros trucos quieres ver o si quieres seguir viendo este tipo de vídeos nos vemos en la próxima chao chao y y Gracias por ver el video.